¡Hola! ¿Qué tal fans del K-Pop? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traemos otro video de top de 5 presentaciones de los Premios Mama. Como se podrán haber dado cuenta en el título de este video, en esta ocasión le toca turno a BTS. Cabe mencionar que estas presentaciones yo las seleccioné a modo personal, son de las que más me gustan y las seleccioné principalmente para aquellas personas que van iniciando en este panel. Así que espero que les guste este video y sin más que decir, ¡empecemos! En la posición número 5 tenemos la canción Run, que presentaron en los Premios Mama 2015. Esta presentación es de mis favoritas no solo por la canción per se, sino que en este año fue cuando la fama de BTS empezó a elevarse como espuma. Algo a destacar de este performance es la energía que derrochan en el escenario. En la posición número 4 tenemos la canción Fire, que presentaron en los Premios Mama del 2016. Iniciamos la presentación con Tejion caminando al centro del escenario mostrando su espalda. Digo, sus alas cortadas. Y después de un conmovedor abrazo a Jin, tenemos un cambio de cámara al escenario principal para que BTS nos vuele la cabeza con tan grandiosa presentación. En la posición número 3 tenemos la canción Not Today. Lo que me encanta de este performance es que en los Mamba del 2017, previo a interpretar este tema, realizaron una presentación intro la cual estuvo llena de animaciones y efectos especiales. Las cuales ayudaron a generar expectativa del grupo. Esta es una de mis canciones favoritas de BTS y la presentación está llena de energía y a los verdaderos ARMY los reto a no levantarse de su silla y bailar con esta canción. Les aseguro que no podrán. En la posición número 2 tenemos las canciones Cyber 4 y Mic Drop. Esta presentación es de mis favoritas porque mezcla dos poderosas canciones que en conjunto son una carga de energía impresionante. Te recomiendo que veas esta presentación cuando te sientas bajo de pila o cuando estés haciendo ejercicio. Te dará la motivación necesaria para continuar tus actividades. En la posición número 1 tenemos las canciones No y We Are Bulletproof Part 2 en los premios Mamba del 2019. Todo en esta presentación me encanta. Las canciones, la energía que proyectan y la escenografía. Lo interesante de esta presentación es que a finales del 2019 aún no había información del siguiente disco a lanzar. Sin embargo, estas canciones fueron una pista a las futuras canciones que habría en su disco Map of the Soul 7. ¿Qué les pareció el video? ¿Les gustó? Espero que este top de 5 presentaciones les haya gustado y si se me escapó alguna canción que haya sido de sus favoritas anótenlo en la caja de comentarios para ver si hacemos otro video con una segunda parte. No olviden dejar su like en este video, suscribirse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y también síganos en todas nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, Twitter, Facebook y también tenemos nuestra plataforma de Spotify donde pueden escuchar nuestro podcast cada viernes. Así que sin más que decir, nos vemos para la próxima. Bye.